Antes de empezar con el video, lo dejo especialmente invitados a que van a participar de este gran sortito que tengo en mi cuenta de Instagram Que son unos audífonos 7.1, Kronos Gaming, traídos de la tienda Zippo Online Estaré sorteándolo para todos ustedes, recuerden que tienen que estar el 17 de Julio para participar Solamente deben seguir los pasos que tienen acá Y bueno, ahí está mi cuenta de Instagram, todo eh También recuerden seguirme en mi canal de música, que si viene mucha cosita ahí en ese canal Así que, seguimos con el video, perry ¡Pichuqui! ¡Fripa los malitos! Nada, solo usted Vale, compañero, los de atrás, me escuchan bien, ¿cierto? ¿Y con quién voy de atrás? ¿Con quién voy? ¿Con quién, compañero? ¿O a solo? ¿Ando a solo, para eso? Ya, entonces, espera nada Yo cabrero, usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra Tiene derecho a pan y agua y un MSS, creo que Tiene derecho a una llamada de máximo de un minuto con un oficial presente Tiene derecho a un agua, pero como se le pide enfregar sin este delito Este derecho está totalmente equivocado ¿Entendió esos derechos, caballero? Si, 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 si El 4 Venga, caballero, supongo que sabe por qué está detenido, ¿no? El 4, el 4 Ok Me le da a cobrar, gato Me le da a cobrar Oiga, ¿y usted por qué viene a robar esta ciudad, caballero? ¡Baaah! ¡Es un malandro! Bueno, tengo que buscar un pesito Tengo que aprender a vivir, gato Tengo que comer para vivir Tengo que ser arroba Pero hay bastantes maneras, amigo No, me podría hacer policía, pero... No puedo hacer algo, gato Le chupo a la chota Vos venite conmigo en la ratilla en el carro Quiero... Entre la primera celda, arregla las manos, por favor ¡Fripa los vaguillos! Aquí en medio ¡Fri Shuki! ¡Fripa mi hermano Shuki! ¡Fripa mi hermanito Shuki! ¡Fripa mi hermanito Shuki! ¡Fripa mi hermano Shuki! ¡Sacate la masca! ¡Me la van a cobrar gato! ¡Me la van a cobrar! ¡Me la van a cobrar! ¡Calmado nomás! ¡Prostos libertad! ¡Prostos libertad hermanito Shuki! ¿Si o no? ¡Libertad compañero! ¿Se escucha con eco? ¿Qué hueá más buena? ¿Se puso a gritar y se escucha con eco? ¡Se escucha de lloro! ¿Se escucha con eco? ¿Si o no? ¡Se escucha de lloro! ¡Libertad! Oye, al otro compañero ¿Qué le hicieron? ¡Oye! ¡Le bajaron botado allá en las mazmorras! ¡Oye! ¡Y el loncito! ¡Y el loncito! ¡Oye! ¡Oye! ¡El loncito! ¡No sé! ¡Oye! ¡Estoy andando en pelotas! ¿Quién ha hecho con el pelotas? 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 ¿Y con bandana más encima verde? ¡No! ¿Estoy para acá? ¡Estoy para acá! ¡Te hago cagán! ¡No! ¡No, no! ¡La hambre! ¡La hambre! ¡El hambre es como oficial! ¡Libertad! ¡El marido mío! ¡Libertad! 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 ¡Libertad, compañero! ¡Oh! 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 ¡¿Estás listo? ¡Oh! ¡Policía! ¡Nada metacomo! ¡Puedo ir a cajar algo con policía! Hay una gente pescado de acomo acá afuera ¡Mio pues caballero! Ya está, compañero ¿Se escucha de pana, si o no? ¡Eh! ¡Como si estuvierais cagando! A ver, estoy atropeo y a ver cómo se escuchan. Ya, después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dímelo, dímelo. ¿Qué pasa, hermano? Mira, ven para acá. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué cabrón? Dímelo, dímelo. ¿Qué pasa, hermano? Mira, ven para acá. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué cabrón? No te creas, tonto. Me subieron la cuestión. ¿Qué cabrón? Para que hagamos toda la misma gestencia, hermano. Después le decimos al LOSO igual. ¿Qué? No. 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 me va a morir, me va a morir, que ayuda mi hermano que huevo mi hermano que huevo que paso esta mala la torre esta mala la torre esta brilla la torre que huevo esta severa que huevo esta severa y muere conmigo estar junto a nuestro destino